Me da igual si tu amor me compromete Contigo el puesto está el número 7 Si me prego que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí 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 Pongan los grilletes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es un boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto, porque tú me cantes ¡Gracias! 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 ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Con Mario Alberto Quempes, Fernando Palomo. Hoy en vivo este partido de eliminatorias de la América de Cali contra Flamengo. Señor, está claro que la parcialidad visitante son los favoritos. En un movimiento con más carácter, más motivado, pero cuidado, el equipo local puede revertir la situación y causar mucho daño. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido, será una de las grandes figuras. La verdad es que tiene un sentido el olfato espectacular ganando. No sé si él busca la pelota o la pelota, lo busca él, pero a la hora de definir no falla. Es una caja de sorpresas, pero agradable. La verdad es que tiene un sentido el olfato espectacular. ¡Ya comienza el partido! ¡No ponemos las filas! ¡Ya era hora, señor árbitro! ¡Vamos a jugar! ¡Cara el vuelo y ve el peligro! ¡Atento, zapatazo! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! Así nomás ya no hay más peligro. ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! Una decisión es correcta. Pitar la falta. La otra la tiene que pensar. ¿Saca tarjeta o no? Tiene la pelota, va al ataque. ¡Ojito, es una gran bocha! ¡Horrible! ¡Despeje, la jugada continúa! ¡Uy, increíble, María! ¡Ya estaba gritándolo! ¡No lo podemos creer! ¡Ni nosotros, ni el público! ¡Ojo con este que se puede meterle en zona de peligro! Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Ay, penal! ¡Penal es el referí! Fue penal, pero no le han sacado tarjeta por esto. Fíjate, Fernando, que se saldó. No le sacaron tarjeta, ¿eh? Pero se sancionó bien. Guarda con esta posibilidad desde los doce pasos. ¡Gol! Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Gol! Mena. Se ha quedado muy bien con la pelota. ¡Ahí se viene, la va a tener! ¡Toma y le da! ¡Directo el travesaño! Otra gran oportunidad para empatar el partido. Creo que van a seguir teniéndola, pero otra vez el arco les dijo que no. ¡Gol! ¡Ahí se viene, la va a tener! ¡Ahí se viene, la va a tener! ramos puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron controla la pelota y sigue con tu imaginación en ese pase y este es orza de marito está todo en un lado son esas jugadas que la tenés que ver un par de veces nosotros para darnos cuenta que el árbitro estuvo espectacular brillante cambio de juego les pueden decir adiós al peligro después de esta ramos y míralo como van o lo detienen buena pelota metió mal centro se cruzó con el primero que se encontró ojo que lo puede empatar buen bloqueo pero ahí está la bolcha ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación así ¡Gracias! La ha dejado en la pelota justita el rival Marlon Torres Ahí fuera de juego Dice el árbitro Yo no sé si daba para tanto Puede llevarse ahora la pelota Diago Falque Carlos Sierra Y ahí va avanzando nomás Buen rechazo tras el cintro Atento que se viene la contra Mi pregunta es Si el otro equipo no se estará mareando De tanto que le pasean el balón Cerca Ahí está Listo puede llevar paz y calma Este equipo Ahí tenemos señores El peligro Que deviene De un balón bien puesto en profundidad Fernando, otro resultado Hubiera sido catastrófico Porque estaba muy cerquita el árbitro Y conecto la pizarra Dos a cero Mena Mena Ha puesto la defensa de este ataque A este no lo paran hasta que llega a abrazarse el gol Carlos Sierra Carlos Sierra Fenomenal el pase Pero buena acción defensiva Pero buena acción defensiva Si la vida fuera así de fácil Todo fue lo más arquero Carlos Sierra Ahí va Ahí va Ahí buscamos A ver la pelota Cuando no estás para entrar en el partido Es que no entran estas pelotas Así es Fernando El intento Fenomenal Pero Siguen perdiendo por dos Cambien de posición Tiene mucho espacio Por la banda ahora Horrible El córner Terminó en el rival Mosquera Recibe compañía Mosquera Bien salvado el balón Ahí va a meter el córner ¿Qué pasó? Un calcetirazo le pegó Se viene ¡Gol! Esto se está poniendo bueno Este era un gol de más Señores A este nivel Estos errores Lamentablemente Tengo que decir Que no los pueden cometer Porque despejar una pelota Tal y como viene O como sea La tenés que despejar No El equipo No la pudo sacar De ahí De esa zona de peligro Y el rival Se aprovechó Para marcar el gol El partido Por ahora Dos a uno Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival Y se quita La marca de encima Acá tiene el gol Impresionante Lo que acaba de salvar García Bosquera Ha llegado Ha llegado Interceptar Bien esa pelota Hacen circular La pelota No se están desesperando Para nada ¡Grun pelota! Buena intervención Pero el peligro Aún no pasa Mena Marlon Torres Se mueven en campo Rival tratando De hacer daño ¡Qué buena forma De detener este ataque! Busca una Quiere apoyarse Diego Falqui Avanza Buena respuesta De los guantes Córner Al corazón Del área Y para eso Están los porteros Para tapar Esas pelotas Ahí pasa La pelota Se viene el gol Buena Atajada Juegan en corto Acá dando lecciones ¿De quién manda? Ahora tienen la posesión Mena Ya tiene compañero Circa Ha tapado Muy bien Esa pelota Ahí la va Llegó Cuidado Que se quita Un posible Contraataque Y ahí está Así se pierde Un contraataque Diego Falqui Y avanza Va cruzando la pelota Le tiene muy bien El avance Viene pero muy pobre El dominio De la pelota Para los visitantes Hay equipos Que no necesitan Mucho tener la pelota Para aprovechar Cuando la tienen Y estos Vaya que la han aprovechado Tiene la pelota Y cuenta con opciones Ahí ve el disparo Al arco Pan comido Para el arquero La paró tranquilo Corta bien esa pelota Sigue ganando terreno Con la pelota Fenomenal el pase Era peligrosa La jugada Con el énfasis En el verbo Pasado Se pueden abrir Posibilidades acá Atento Sigue el peligro Hoy lo hace Ahí está el arquero Para llevar tranquilidad El local está abajo En el marcador Queda un tiempo Nada está dicho todavía La hicieron muy bien Esto es para el tarjeta Roger Último hombre Se ganó la tarjeta roja Otra opción No le quedaba Tiene la tarjeta roja 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 Y este equipo que decide mover el banco. Pelotazo que queda en la barrera. Esto puede terminar en gol. Y ahí le pega la pelota. ¡Brillante, trapadón! Iago Falque. Iago Falque avanza. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que está pegando! ¡Qué baile que está pegando! ¡Ojo que este tiene potencial! Se ha frustrado el intento de contragolpe. ¡Se abre camino sin problemas! ¡Buena barrida esa pelota al tiro de esquina! Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. ¡Tunami de oportunidades en el área! ¡Penal! ¡Penal! ¡Será este el gol del empate! ¡Brillante el atajado del penal! Nosotros y yo, pensábamos que se iba para el otro lado. Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. ¡Y así le pega la pelota! ¡Impresionante! ¡De alguna manera lo tapó! ¡Penal! ¡No! 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 ¡Oh! El corner que llega al área Ahí lo tiene en el árbitro Ha decidido marcar penal Una oportunidad excelente para empatar ¡Gol! El final igual vale Señores, la repetición le pega con alma y vida Y la clavó ahí en el árbitro Fue un golazo, ¿qué le vamos a hacer? En la pizarra la evidencia de este festival de goles Dos a dos Corta bien y recupera Ojo con esto que se puede meter en zona de peligro Acá cantamos gol Ojo que la pelota sigue con vida ¡Ahí está! Esta no la iba a dejar pasar Después de una buena intervención del portero Ahí estuvo para empujar y definir La verdad que la atajada del arquero fue muy buena andando Porque la repetición lo demuestra Pero con tanta mala suerte Que no la retiene en la pelota Da rebote Y esta que termina en gol Tres a dos en la pizarra valla Festival de gol Hay un rebote claro Gol 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 Otro tanto para reafirmar La sin tensión en este equipo Dos arriba Bueno señores Vamos a ver otra vez Vamos a ver otra vez esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peligro Y el arquero nada pudo hacer La verdad que fue un tiro muy fuerte Una precisión justa Y a media distancia como le gusta a todos A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Mena Ella está aguantando el balón A ver si esto está bien en gol ¡Qué maravilla Marito! Una atajada formidable A este chico le sobra talento en el arco ¡Vamos! ¡Vamos! La va a dejar ahí cerca ¡Y ahí le pica la pelota! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Gol! Esta es una fiesta Y en cualquier momento La diferencia se amplia La victoria la tiene Alain Más A ver Señores Vamos a disfrutar De este balón filtrado Que generó el peligro Por favor Pues la verdad Que la podía haber colocado Pero Siempre hay un pelo Prefirió patear fuerte Y ahí vemos las consecuencias ¡Qué lindo gol que fue! Los números no mienten Son fríos Pero dicen la verdad El primer tiempo fue Exclusivo dominio De un solo equipo Con este pitazo Nos vamos al vestuario Hoy nos tiene Maravillados La verdad Está dando todo En este partido Y la verdad Que la clave del partido Estuvo en este gran jugador Porque participó mucho En el ataque Como es normal Como debería ser normal Y encima Consiguió meter en la red ¡Qué mal le va! Y bueno Tenían prisa Para arrancar el segundo tiempo Pelota al área Pero dominada por el rival Con tranquilidad Le sale un contragolpe Protege bien la pelota Pero ojo Que sola no va a poder Acá tiene el gol ¡Viene ahí el arquero! La verdad Lo hizo De 10 Ramos Increíble Como resiste el rival Y miralo Como van Lo detienen Después del regalito Lo va a aprovechar el rival Sigue ahí con la pelota Aplausos para el keeper Tremendo lo que ha hecho El arquero Tremendo lo que ha hecho Como en el coque Como en el corto Se le fue la oportunidad Ahora es Sake de Arco Hoy parece que no ha podido ofrecer Ni cerca de su mejor versión Me imagino Cómo se tiene que estar Sintiendo este jugador Porque realmente Entre lo que le ha dicho El entrenador Y lo que ha escuchado Lo que viene de la tribuna Es para hacer un agujerito En la tierra Y esconderse Pero bueno Es un jugador Con mucho temperamento Y bueno Lo que pasa Que tampoco estamos acostumbrados A verlo jugar De esta manera Ahí se esfuerza Por mantener la pelota Ahora la tiene el otro equipo Carlos Sierra Tiene la pelota Toma el ataque Tapa bien la pelota Y ahí no más El arranque De una nueva jugada El disparo Que se abre Sin peligro Sin peligro Es buena la pelota Pero ahora Pero ahora Como se saca De encima El rival Sin arquero Vale igual Lo que no sé Es que andaba Tuiteando El arquero En la jugada Bueno Fernando Yo no sé Donde buscarlo Si abajo en la cama En el hotel O estar en la cancha Porque No estaban En ningún lado Y cuando sucede esto Normalmente La pelota Siempre termina Dentro del arco Con esto La pizarra Se pone Seis goles A dos Ella está aguantando El balón Lo metió Uno Dos Tres Tripleta Este no te perdona Desde cualquier parte De campo Está anotando Es un pedazo De jugadorazo Fernando ¿Cómo no vamos A ver Repetido El tercero? El hack Tri De este jugador Fijate que Es una cosa Espectacular Míralo vos Solo Yo no comento Nada Una amplia Diferencia En el marcador Como ha quedado Registrado Diago Falque Carlos Sierra Mosquera Ahí logra Quedarse con la pelota Atento Que puede venir Una transición Rápida Y no hay forma De sacársela Carlos Sierra Siento preciso El segundo palo Un golazo De cabeza Memorable Ahora hay que tener Mucha precisión Para tirar Esta clase De centro Bueno Y fijate que ahí Fernando Tenemos El final De esta jugada Cabezazo Impresionante Ha caído Una catarata De goles En este partido Y ahí hace todo lo posible Para no perder la bocha El centro Y es así como se frena El rival Carlos Sierra Controla la pelota Y sigue Uy Casi Un golazo Un golazo Un golazo sin sobresaltos le queda el balón de nuevo de aquí en más 30 minutos le queda en el partido se está disipando el peligro así nomás llueve el córner al centro del área gol cayó otro nomás imparable es de verdad y esto no lo remontará a nadie un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo ahora que tengo que decir la definición de cabeza fue impresionante amplio marcador en esto que es un festival de goles ramos un pase elegante con clase esa pelota es buena cuidado a este chico no lo querés de cuñado no te deja hacer nada en el área trae escobo en los motines ojo que quizás lo vaya a amonestar por ahora el árbitro le habla más la segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario atentos que ya nos enteraremos de quien entra al campo el centro magnífico ahí tiene bien esa pelota atentos con esto veamos que hace a ver si lo aprovecha impresionante como defiende el arco ahí va a meter el córner muy pobre el espeje el sino mayor no hay más peligro ahí tiene con quien apoyarse Carlos Sierra ahí recupera una pelota en su campo y con esto la tranquilidad cuidado que se quite un posible contraataque esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón ¿no? Carlos Sierra hay oportunidad de subir por el costado se viene el área y con estos disparos pretenden hacerle daño sigue no abandono el ataque pigo en el travese doña esto se va a terminar acá y la pelota que quería besar la red pero se puso de por medio el arco y dijo esto no se hace hoy Carlos Sierra atento muchachos que ahí le va la mancha ahí está ya preparado el cambio señoras y señores y continúa por el costado no hay manera que le quiten la pelota ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una ocasión ahí se viene esto es una paliza de verdad vergonzoso el resultado para los rivales bueno señores vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol ha caído una catarata de goles en este partido en 20 minutos se termina todo mena bien ahí para meterse en el trayecto hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre ojito es una gran bocha ahí lo tienen a sacarse el sombrero ovación para el arquero al córdero al área quien pasó que no logró sacar bien la pelota ahí está resguardando bien la pelota Uri cuando tiene presión peleando por mantener la posesión esperando compañía bueno ya se suman al área y con todo van a aprovechar este tiro de esquina por si lo querían ver de nuevo acá está la repe del gol ahí nomás la dejan gran intervención en la jugada esta puede ser buena esta puede ser buena para la contra como el banando ni lo metió ese pase trata de encontrar un espacio se viene este es el segundo que clava y ahí lo tienen ya en candidato para figura del partido bueno Fernando la verdad tuya mía tuya mía esa pelota entró y nadie la pudo sacar amplio marcador en esto que es un festival de goles David Lemos Carlos Sierra se terminó el peligro señores ocasión de oro para este equipo pero el arco dijo que no no logra mantener la posesión acá se viene impresionante dejatriz de esta fábrica de hacer goles que es bastante de un equipo ya ni hablar de un solo jugador bueno la verdad que esto es todo un mérito del que patea fíjate donde la pone entre el palo y el arquero justo en ese espacio que quedaba ahí me imaginaba un buen partido pero no este festival de goles y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada hay calidad de mágico detrás de ese pase esa pelota que prometía pero termina fuera de juego ahí llega la ayuda grande al kilo hasta acá llegó la cosa para el rival david lemos en una de esas de tanto toque hasta los mareados resultan ser ellos marito carlos carlos david lemos que maravilla que maravilla marito una tajada formidable a este chico le sobra talento en el arco córner al corazón del área se viene el tiro libre ahora ha recuperado la bocha ahí transporta la pelota y en terreno rival se aleja el peligro del área han rechazado el balón lo llegan a apurar mantiene la pelota la bocha que cambia de dueño prueba pegarle el arco se viene el eso pedazo de zapatazo que he clavado que lejos estaba que confianza se tuvo que golazo que marcó ha caído una catarata de goles en este partido protege bien la pelota bajo presión ahí saque de manos ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión tiene la pelota y cuenta con opciones esto podría generar peligro toimin perfecto para ir a cortar esa jugada esto es claro penal y sin dudarlo el árbitro está señalando que el manchón guarda con la chance que tienen ahora enormes pero en serio lo ha tapado le pegó muy mal pero viene el arquero se viene un córner preparado un respiro de alivio tras esta recuperación Mena puede convertir ahí está cerca seguida esa pelota le ha quedado muy bien la pelota ahí la tiene de nuevo pasa momentáneamente el peligro el balón al córner tiro de esquina al centro del área bueno está Jaddy con esto no hay más riesgo suele suceder que esta pelota llegue engañosa y resulte más complicada y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera y acá saben que no pasó nada y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas logra tapar bien el valor ha llegado bien el juego del contrario gol este gol me parece que es solo para maquillar el resultado a no ser que empiece el partido a cero esto da lo por terminado esto señores no es casualidad este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto que lindo gol amplio marcador en esto que es un festival de goles sigue la jugada y ventaja bosquera bosquera avanza sin parar se alejó el pelero con ese cruce ahí lo tiene en el árbitro decidido marcar penal gol y gol lo será ha caído una catarata de goles en este partido sigue no va a estar en el ataque ley de la ventaja siga siga lo felicito gol grosso este tiki taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival la verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa lo consiguieron y convirtieron amplio marcador en esto que es un festival de goles bosquera lleva la pelota bien en zona de ataque señoras y señores hemos sido testigos de una tajada sobresaliente gran acción tiro de esquina justo al corazón del área gran salida del arquero para ir a cortar ese corner tremendo ese pase buen robo de pelota y la pelota marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa mira cuánto terreno tiene para poder avanzar rechaza y sigue el juego otro atajado del portero ahora sin problemas esta fue mucho más fácil y han perdido la pelota levanta la mocha ahí va corriendo por la banda el árbitro que decide marcar penal y no hay dudas y convierte el penal se terminó el partido el visitante consigue avanzar de ronda lograron el objetivo el haber jugado en esta ronda tal y como lo hicieron eso significa que la confianza que tienen para enfrentar partidos venideros va a ser muy pero muy importante y la última continúa de ronda Gracias por ver el video.